en qué se diferencian los juegos olímpicos y los paralímpicos en los vestuarios de los olímpicos huele a réflex y en los de los paralímpicos a tres en uno alan tío es un auténtico placer encantado encantadísimo bienvenido a la sección de humor negro de eso es un poco en verdad antes de empezar qué te parece si cuentas un poco tu historia bien eres de dónde vienes porque estás en silla de ruedas un poco de ti vale vale pues yo tengo 21 años y hace tres años y medio me rompió el cuello el cual me produjo una lesión medular y me dejó en silla de ruedas desde entonces yo haciendo la croacia caí mal y me quedé en el momento ahí tumbados se pueden moverme y es un cambio de vida un cambio diferente pero tampoco tampoco más resultado muy muy difícil porque no he cambiado muchas cosas que hago yo sigo estudiando sigo quedando con mis amigos haciendo deportes que al final era lo que hacía antes pero de manera diferente ahora en una silla y antes de lucía de pie ya lo hemos estado hablando antes pero me imagino que en el momento que te enteraste que no podías volver a andar fue un proceso difícil o como te lo tomaste a ver yo es que también he sido una persona muy positiva desde siempre de pequeñito siempre me he criado un ambiente de positivismo y ya ver es duro coño es duro porque pasa de que tú te crees que tienes un problema pero al final lo que hice fue dar prioridades yo lo que me importaba era que tenía la cabeza bien de que estaba vivo y de que podía seguir haciendo las cosas que podía que hacía antes aunque sea de diferente manera entonces no me costó mucho asimilarlo desde el minuto uno he tenido mucho apoyo de mi familia de mis amigos entonces no no fue algo tan chocante para mí y eso siendo dando un poco de una manera más positiva pues al final sí que el volterretas pocas ahora sí volteretas pocas ahora me toca dar vueltas con la silla para la gente que no te conozca estás en tiktok en instagram te llamas alan alan el ruedas en el ruedas no me ocurre mucho el nombre tampoco es que si quieres te diga que vea los vídeos que haces precisamente siéndote de ti mismo y de si yo mi contenido sobre todo está la parte de humor y luego está la parte de informar a la gente sobre un mundo que no hay mucha desinformación entonces me gusta pues explicar a la gente pues mira está la está los tipos de tetrapléjicos los parapléjicos yo cuando voy a un viaje pues lo hago así me gusta informar a la gente porque la gente no tiene ni idea ni idea antes de comenzar me gustaría comentar una cosa hubo una polémica en twitter como siempre en twitter pasan todas estas cosas una persona puso este tweet que le hace sonreír a un parapléjico que todo va sobre ruedas imagínate la gente en twitter se le echaron encima le llamaron de todo dijeron que si no tenía neuronas que si eras un normal que si fíjate tú que qué hacía haciendo chistes de esos resulta que el tío a las pocas horas dijo que había tenido un accidente que se quedó parapléjico y que no podía mover prácticamente el cuerpo y claro qué opinas de esa gente que no saben ver lo que es humor mucha gente piensa que por no vivir algo parecido no puedes hacer humor sobre ello yo por ejemplo muchas veces han dudado de que voy en silla de ruedas por el simple hecho de hacer humor o sea yo mucho pido de no seguro que mentira porque si fuera realmente en silla de ruedas no no harías este humor no sé qué o sea el humor es humor está hecho para hacer divertir y había gente que le gusta más otra gente menos pero al final es humor no no tienes si no te gusta mira pasa el tema y ya está pero no tienes que también a por una persona porque hago humor el humor negro te mola no no tiene que ver que me guste a compartir las ideas porque no tiene que ver esto no deja de ser ficción es lo que comentó en cada vídeo eso es eso es te voy a contar chistes tienes que mantenerte serio si sale una sonrisa de tu cara me vas a dar 50 pavos una sonrisilla vale con una sonrisilla vale si aguantas de los debollo y al final hacemos recuento y nos hacemos un piso vale vale por favor que tengo plata silla y esto hay algunos flojos hay algunos que son más buenos que no había leído nunca todos estos chistes me los ponen en comentarios animo a la gente que si sabe algún chiste de humor negro me lo ponga en los comentarios para el próximo invitado comenzamos vale seriedad papá que es el humor negro ves ese hombre sin brazos dile que aplauda pero papá soy ciego justo eso hijo y es que ya me iba a reír con el primero no me río vale has aguantado de cuenta aguanta aguanta te debo 50 pavos en qué se diferencian los juegos olímpicos y los paralímpicos en los vestuarios de los olímpicos huele a reflex y en los de los paralímpicos a tres en uno no lo habías oído este no no yo una vez hice uno parecido con una amiga mía porque no tiene pierna y le dije tú que te echas crema solar o tres en uno pero no sí 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 estamos en paz vale hayas caído te hacen gracia los chistes muchas gracias si no muchísimas gracias lo que tenga que ver con casi con discapacidades y a ruedas tal me hace muchísima gracia venga continuamos no nos ha tocado la lotería de navidad bueno pero si no os va a tocar el niño conversación entre curas por respeto a mi colegio no me puedo reír a esto es bueno es también lo de los curas de la tela hostia me debes 50 pavos vale vale tienes más en la cuenta no tengo tengo pasta de cobra vale que tiene 100 piernas y no camina 50 paralíticos aguantamos aguantas aguantas estás haciendo un esfuerzo por aguantar pero fuerte y estoy poniendo cara cara fac boy de fotos vamos con una machista te hacen gracia de este tipo de chistes vale en que se diferencia un botón a una feminista que el botón no se queja si lo primen se aguanta se aguanta yo me llevo y otra silla de ruedas de aquí va 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 me vas a joder la pasta si 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 vamos te debo 100 o como era no creo que 50 o 50 esto me pasa mucho me olvido de los racistas también te hacen gracia si muchísimo pero yo creo que me sabré todos seguro que hace un negro en castilla la mancha bueno pues no lo he oído no vale vamos con otro porque una mujer no puede jugar al póker porque si sale escalera la tiene que fregar no digo que mal no digo guay este no había escuchado nunca y me ha escuchado estamos en paz vale que hacen seguimos vamos concentrado vale que hacen 50 tetrapléjicos tirándose de un rascacielos jugar al tetris me río de río joder te la voy a apuntar en la decisión de 50 ahora yo entonces me debes 50 la basura de un hombre es el tesoro de otro una bella frase pero horrible para descubrir que fuiste adoptado no no me río es ingenioso es bueno es bueno es muy bueno pero no aguanta 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 vale estamos en paz por lo menos me tengo que ir de aquí en paz yo espero que no vamos con uno muy fuerte no estés fuerte oye paco a ti como te gustan las mujeres como el vino entre nueve y doce años y en una bodega y se cura seguro hostia joder no que mal aprovecha para reírte me debes 50 pagos vale el sexo es como la comida nadie te lo hace mejor que tu abuela tío no no puedo tío con lo de la huela tampoco puedo tío últimamente veo muchísimos y no paro de reírme guau no 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 conocías alguno de estos chistes hasta ahora de no no o sea la verdad que no no he escuchado ninguno mira que leo un montón de chistes de humor yo intento coger los que nunca había ponen en comentarios si la gente está zumbada la gente es la hostia joder guau 100 hay madre mamá en la tele hay una corrida y que quieres que la grave no que la limpias te ríes con este es absurdo 150 creo que sí sí joder madre mía espero que cuente mal todos los seres humanos son buenos y la excepción tiene la regla por la pasta no te ha parecido gracioso así vale 100 pavos ojalá la hierba de mi jardín tuviera depresión así se cortaría sola no no estoy a tu hostia respira vale aguantas 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 falta uno más y tengo un meme preparado vale vale nunca rompas el corazón de alguien recuerda que sólo tiene uno mejor pártelo un par de huesos que tiene 206 100 pavetes vale te voy a enseñar un meme ahora mismo vale aún lo estás procesando está seguido aquí forrado bueno nunca he perdido con esto nunca de momento siempre he ganado hasta el tío imposible allá va el meme a ver qué te parece tiemblas y todo para aguantarte cabrón ríete ahí ríete joder no tío es ingenioso eh esto lo ven el meme ellos sí sí alan tío 150 euros vale si te hago red yo una bajamos 50 te cuento yo uno mío acepto aceptas va venga a ver uno bueno sabes por qué soy tan positivo porque nunca me levanto con el pie izquierdo vale bueno bueno 100 100 100 pavetes te invito yo a comer vale ya que me vas a dar 100 euros joder vale y para terminar una reflexión qué opinas de estos chistes crees que han sido fuertes a ver hay algunos que que tela pero es lo que digo antes lo que he dicho antes que el humor es humor y que al final no hay que llevarlo nunca a lo personal que al fin y al cabo es un un modo de de hacerte reír y que no comparte y que casi nunca se suele compartir la la ideología del humor y ya está y que el humor es humor y y fin o sea que no hay mucho más pues alan tío es un placer haber estado contigo igualmente tío de verdad se agradece ver gente positiva como tú que es la hostia todo el mundo debería tener ese lado positivo y no quejarse tanto que la gente se queja mucho últimamente ya muchísimas gracias a ti tío por invitarme aquí chau chau